¿Qué es la función f de x igual a 0? F en un entorno del punto x se puede invertir, o sea, podemos encontrar más soluciones a la misma ecuación. Y la respuesta era sí, bajo la hipótesis de que la derivada de f en el punto a, ¿no es cierto?, fuese un isomorfismo, o sea, fuese una aplicación lineal continua biyectiva. ¿De acuerdo? O sea, que uno pudiera, de alguna forma, si ustedes quieren, aproximar la ecuación f de x igual a 0 en un entorno de a, como que lo reemplaza por el sistema lineal derivada de f en a, x igual 0, o igual g, ¿ya? Entonces, ahora, vamos a ver qué pasa con lo mismo, pero con una familia, si ustedes quieren, de ecuaciones. O una ecuación, en vez de ser la ecuación a, x igual g, ahora lo que tenemos es una, con una matriz A, que es diyectiva, o sea, una matriz, en caso de la dimensión finita determinante distinto de 0, una matriz de n por n. Ahora, lo que vamos a tener es una matriz de n por n, ¿de acuerdo?, ¿ya?, donde n es más grande que n. Esa va a ser un poco la idea. Y, por el fondo, lo que tenemos es una familia parametrada de ecuaciones. Eso es lo que vamos a generalizar. Entonces, motivación. Consideremos la situación siguiente. La situación que vamos a considerar es que ahora tenemos tres espacios de Banach, E, F, G, tres espacios de Banach. Tenemos U, un subconjunto de producto cruz de los dos primeros, o de la suma directa de los dos primeros, abierto, ¿no es cierto?, y, como siempre, tenemos una función F en el fondo de dos variables, una en E y otra en E, o sea, U a valores en G, una función de clase C1, de U, ya, como siempre, y supongamos que en un punto A, B de U, F se anula, por ejemplo, o vale un cierto valor fijo que lo podemos absorber en la función F, en realidad, y por eso que, sin perder la generalidad, podemos suponer que estamos en la solución de F de A, B igual C. Es decir, A, B resuelve la ecuación F de X, Y igual C0 en U. Es una solución, la primera solución, ¿ya?, ¿está claro?, ¿cuál es el marco funcional en el cual nos vamos a situar?, o cuál es la situación en la cual nos vamos a situar?, nos estamos situando, entonces, la situación en que tenemos esta función no lineal, que depende de dos parámetros, ¿no es cierto?, o sea, de dos variables, X dividiera, y que en un cierto punto A, B, esto vale 0. Entonces, nos interesa continuar, si ustedes quieren, resolviendo F de X, Y igual 0, ¿de acuerdo?, la solución A, B, pero localmente, o sea, en un entorno, pero localmente en torno de la solución A, B. O sea, la pregunta que queremos intentar resolver es si hay otras soluciones vecinas o cercanas, soluciones, por supuesto, de asterisco, que es esta ecuación, cercanas a el punto A, B. ¿ya?, ¿está clara cuál es la situación que queremos abordar?, ¿está clara cuál es la situación que queremos abordar?, ¿usted es la situación que queremos abordar? bueno, entonces, ¿cuál le de?, ¿le de aquí?, es que, ¿cómo vamos a resolver este problema? Lo vamos a tratar de mirar, entonces, de la siguiente manera. En esta ecuación, pongámonos en el caso la dimensión finita, ¿de acuerdo? ¿Ya? Bueno, entonces, esta ecuación, en el fondo, ¿cuántas ecuaciones son en las variables x y y? Entonces, me dicen. Hay tantas ecuaciones como la dimensión en que vive el lado derecho. ¿La cardinalidad de g? La dimensión de g. ¿De acuerdo? Muy bien, exactamente. ¿Cuántas ecuaciones tenemos aquí, aunque son más lineales, el número de ecuaciones que hay acá es igual al número en la dimensión donde vive este cero? ¿Están de acuerdo? Entonces, si estamos en dimensión finita, por lo menos, suponga que esta dimensión es n, o p, mejor, p, entonces tenemos p ecuaciones, ¿no es cierto?, que sería la dimensión de g, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuántas incógnitas tenemos? Tenemos todas las x, o sea, la dimensión de f, ¿no es cierto?, y todas las y, o sea, la dimensión de f, ¿está claro? Bueno, entonces, para resolver el problema, sin perder la generalidad, nosotros vamos a suponer que la variable y, en la variable y, la función f, tiene tantas incógnitas como el número de ecuaciones, ¿ya?, que es la moraleja que uno saca del teorema de inversión local, de que para poder invertir f, tiene que haber tantas, aunque f sea no lineal, ¿no es cierto?, tienen que haber tantas ecuaciones como incógnitas, porque la derivada de f en punto a, ¿no es cierto?, ¿cuánto tiene que ser invertible?, o sea, que la dimensión de e, tenía que ser igual a la dimensión del espacio de llegada, o e tenía que ser igual a f, ¿se acuerdan?, al menos en dimensión finita, ¿ya?, entonces, vamos a migrar esta ecuación, o nos vamos a poner en la situación en que, en la variable y, ¿no es cierto?, también tenemos p ecuaciones, o sea, p incógnitas, igual que la dimensión de g, y en la variable de x, tenemos todas las incógnitas, o sea, o todas las, sí, todas las incógnitas que ustedes quieran, pero, esto puede ser, el espacio de e va a poder ser de dimensión n, pero esto, no vamos a invertir f en la variable x, sino que lo vamos a hacer solo en la variable de y, y x va a jugar el rol de parámetro, ¿está claro?, o sea, ustedes cambian x y tiene una ecuación n, y, bueno, cambian de nuevo x y tienen otra ecuación n, y, pero f de x como n, y, en realidad, las incógnitas reales son la variable de y, y x juega una suerte de parámetro, de que esa es una ecuación en y griega que cambia con x. ¿Está claro o no? Y por eso es que uno dice que está resolviendo implícitamente en la variable y, ¿no es cierto?, en función de x. O sea, para cada x que uno valía hay una solución y griega distinta. Es como despejar y en función de x en la ecuación. ¿Está claro? Pero para eso necesitamos, ¿qué cosa? Que en la variable y se cumpla, ¿no es cierto?, una condición de invertibilidad de la ecuación a x fijo. ¿Está claro? Y esa condición de invertibilidad, ¿cuál creen ustedes que va a ser? Entonces, inspirados del teorema de inversión local, supondremos que en y, supondremos, por ejemplo, voy a decir, porque también lo podríamos pensar que queremos despejar x en función de y, pero una y u otra es cosa de invertir x con y. Supondremos, por ejemplo, que la ecuación asterisco es es, vamos a decir, invertible localmente con respecto al y, nega, x fijo para cada x, digamos. x fijo. ¿De acuerdo? Esto es, haremos la hipótesis siguiente. Entonces, vamos a decir, vamos a decir, que no toda la derivada de f con respecto a la variable X y de aquí griega, de aquí griega, a la derivada de f chico, respecto a ambas variables, que por supuesto existe porque la función es de clase S1, pero no necesariamente esa derivada de f chico respecto a ambas variables va a ser un isomorfismo, sino que solo, entonces la hipótesis grande que vamos a hacer es que la derivada de f con respecto sólo de la variable griega y en el punto, por supuesto, donde tenemos la solución que en principio que es o que está, mejor dicho, que es una forma lineal, que es un elemento ¿de quién? de L de F a valores en G, ¿cierto? Esto es un isomorfismo para así, si ustedes miran la lista de ejercicios número 3 o van a la guía número 1, allí se explica bien con todo detalle qué significa ser un isomorfismo de F con G. Bueno, los isomorfismos son de F en G son un subespacio vectorial de las funciones lineales continuas de F en G y ese subespacio lineal subespacio vectorial son las funciones que además son billetivas. ¿No es cierto? O sea, en este cuento si está implícito ¿qué cosa? que si estamos en dimensión finita el espacio F es igual al espacio G en realidad porque son hay una diyección lineal entre ambos continua y como estos son espacios de de Banach la inversa también es continua ¿están de acuerdo? ahora si no fueran espacios de Banach que estuviéramos solo en el caso espacios vectorial normados la inversa podría no ser continua entonces pero en los isomorfismos se exige que la inversa también sea continua ¿está claro o no? la hipótesis que estamos haciendo la hipótesis que estamos pidiendo en el fondo es pedir ¿qué cosa? es pedir que haya inversibilidad local con respecto a la variable Y y para cada X ¿está claro? bien entonces bajo estas condiciones tenemos el siguiente teorema y si ustedes quieren después voy a hacer un pequeño dibujo para que la armada de cosas entonces bajo estas condiciones se tiene el siguiente teorema posee el teorema de la función implícita o de las funciones implícitas entonces fíjense este teorema dice varias cosas dice primero que existe ¿no es cierto? W vecindad abierta del punto A esto en I punto A está en I dice dice existe una vecindad que se llama la B vecindad abierta de A, B en E cruce F ¿ya? este es el punto donde F vale 0 la B y lo otro interesante es que existe una función G de W en I F G de clase C1 ¿ya? tales que estas tres cosas son tales que son equivalentes las siguientes dos afirmaciones entonces tales que son equivalentes las siguientes dos afirmaciones la primera es que entonces la afirmación 1 es entonces 1 equivalente con 2 donde la afirmación 1 dice que un punto XI en la vecindad B satisface que es solución de la ecuación aterícola o sea F de XI igual a 0 si solo si el punto X está en W o sea el parámetro de X no es cierto está en W y el punto Y es G de X ¿me acuerdan? ese es verdad entonces ustedes quieren la situación que tenemos la siguiente aquí tenemos el punto A,B donde F vale 0 en este eje vamos a llevar E y en este otro eje llevemos F ¿de acuerdo? que son ambos de dimensión finita por ejemplo o sea podrían ser cualquiera en realidad pero pensemos en dimensión finita por un momento de hecho pensamos que la de E es R y es F es R en este dibujo entonces lo que está diciendo es que existe una vecindad llamémosla B de AB por ejemplo esa ¿no es cierto? entonces este sería B y dice que existe una función G ¿no es cierto? que envía puntos de la forma X en puntos Y o sea es una función digamos algo así más o menos es una función o sea esta sería la función G de X ¿no es cierto? y existe una vecindad donde está definida esta función del punto A entonces ahí está A y esta sería W ¿no es cierto? entonces esta sería W y esta función que toma X y hace corresponder G de X que llega ¿no es cierto? que sería este punto de acá tal que a lo largo o sobre esta curva y igual G de X con X en W ¿no es cierto? están todas las soluciones de la ecuación F de X como Y igual C ¿se acuerdan? entonces el comentario que podemos hacer aquí es el siguiente entonces comentario todas las soluciones ¿cierto? ¿no es cierto? D asterisco que es F de X coma Y igual cero en B o sea en la vecindad B son de la forma son de la forma Y igual G de X con X en W ¿de acuerdo? ahora si a X lo hacemos jugar este rol de parámetro ¿no es cierto? lo que está diciendo es que hay una vecindad hay una vecindad W del parámetro X igual a de A tal que si uno hace variar el parámetro X en esta vecindad las ecuaciones F de X coma Y de X igual cero tienen solución y esa solución es Y igual G de X ¿de acuerdo? o dicho de otra manera en B o dicho de otra manera para cada X la ecuación y perdón F de X y igual cero entonces ustedes fijan X entonces permite despejar ¿no es cierto? Y como función de X por Y es G de X o sea ustedes miran esta ecuación uno en principio dice yo no puedo despejar X porque Y o sea no puedo despejar Y porque Y aquí está de definida manera implícita ¿no es cierto? entonces pero lo que está diciendo este tema es que si se puede hacer bueno esto es bajo la hipótesis H ¿de acuerdo? de que la heredidad parcial con respecto de que llega en el punto A,B que es una de las soluciones este punto ahí F de A,B ¿cuánto vale? cero ¿ya? se puede despejar eso ¿ya? entonces se dice que se dice que F de X define Y llega en función de X implícitamente ¿de acuerdo? implícitamente ¿ya? ¿ya? ahora si ustedes quieren implícitamente bueno a lo largo de de la curva X coma G de X con X en W F de X G de X igual cero esto es la curva X G de X es tiene nivel cero para F ¿están de acuerdo? es de nivel cero para F es una curva de nivel de nivel cero ¿están claras? o sea a lo largo de esta curva de esta curva que está ahí ¿no es cierto? X coma F de X X en W perdón X coma G de X X en W F vale cero o sea esto es una curva de nivel o dicho de otra manera lo que está diciendo es que si en el punto A coma B F vale cero lo que dice es que por aquí pasa una curva de nivel de la función X bueno esa es la motivación y ese es el problema consultas para pasar a hacer la demostración ¿profe? si usted me dice ¿en general se puede encontrar una forma más o menos explícita de la función G o el teorema solo asegura que existe una función que hace eso no se puede encontrar una forma más o menos explícita ya la vamos a ver ¿ya? o sea hay una forma explícita para su derivada y entonces G se puede encontrar como la primitiva esa ¿de acuerdo? claro si porque para encontrar G lo que hay que mirar es la derivada de esta ecuación o sea tiene que derivar con respecto de X de ambos lados acá ¿me explico? si si quizás lo pongo como comentario o no porque es muy buena su pregunta en realidad o lo ponemos después de la demostración no sé como ustedes quieran entonces me dice ¿pergú? no sé después de la demostración ¿qué hicieron? bueno ya si lo vamos a hacer después de la muchas bueno más consultas ¿sí? No hay más consultas. Voy a borrar este dibujo. Quizá antes de finalizar, quizá en este comentario podríamos decir, en la ecuación f de asterisco f de x igual cero, se dice que x juega el rol de un parámetro, porque uno no invierte con respecto a e, de un parámetro, un parámetro, y que y es la variable con respecto a la que se invierte f localmente. Se invierte f localmente. ¿Ya? O sea, es como que uno dijera, mire, esta ecuación en realidad, más que ser de esa forma, es de la forma una cierta función que depende de x, o del parámetro x, de y igual cero. Es una función exclusiva de y y que x está como haciendo el rol de parámetros simplemente. O sea, x casi uno tendría a llamarlo lambda en vez de x. Y uno tiene muchas ecuaciones f de y igual cero y que dependen de lambda en realidad, o de x. ¿Está claro? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Entonces, la idea central es usar el teorema de inversión local, en la variable ingrima. Entonces, para ello, vamos a definir una nueva función bastiguera. Entonces, para ello, definiremos la función, la vamos a llamar f1, está definida de u. Entonces, f1 hace una función que es esencialmente f, que es un poquito distinta. Entonces, f1 está definida de e con cero de u en e con g, y que toma un par, x como y y en u, y le hace corresponder. En la primera componente va a ser solo x, y en la segunda va a ser f de x y. ¿De acuerdo? Es una función ahora de dos variables, x como y, pero que ahora tiene dos componentes. O sea, como estamos tratando de igualar el espacio de entrada con el de llegada. Nosotros sabemos que f es igual a g, gracias a la hipótesis h, y como e es igual a e, entonces e cruz f sí tiene posibilidad de ser igual a e cruz g, y tenemos posibilidades de que esta función se le pueda aplicar el teorema de la función implícita, gracias a la hipótesis h. ¿Está claro? Entonces, definimos la función f1, que es claramente de clase c1, de clase c1 de u, pues f, esa componente, pues f es de clase c1 de u, y la primera componente es simplemente la identidad de la primera componente. O sea, de ahí que es una función de clase c1, la primera componente de clase c1. ¿Está claro? Bueno, entonces ahora, es de clase c1. Más aún, ¿cuánto vale df1 en el punto a, b? Entonces, df1 de a, b, que es un elemento de qué espacio? De e cruz f a valores en e cruz g se calcula o que está representada, esta aplicación lineal está representada por su matriz jacobiana, ¿no es cierto? Que es simplemente, bueno, ¿qué más chica? Es. Bueno, aquí la componente 1, 1 iría ¿quién? La derivada de f1 con respecto de x, ¿no es cierto? En a. ¿Eso cuánto vale? La función identidad en e. ¿Todos de acuerdo? A. Ustedes me dicen. En esta matriz jacobiana, ¿qué va aquí? Como elemento 1, 2. Cero, ¿no? Claro, va la derivada de la primera componente de la función f1, ¿no es cierto? Con respecto de y, ¿y eso cuánto vale? C. ¿Está claro? Bien. ¿Qué va en la componente 2, 1? C. 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 eso es la heredidad facial de F con respecto de X en el punto A, B ¿ya? que es una forma lineal de E en de E en de E en G ¿no es cierto? perfecto si la primera componente de la matriz es la identidad ¿no hay que ser la derivada de la identidad? no, es la derivada de la primera componente de F1 con respecto de X ¿eso no es 1? ¿cuál es el problema? no, esa es, bueno, vale 1 que es la identidad, claro ¿ah, cómo funciona? claro, sí, 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 por supuesto vale 1, pero esa es la función lo que usted está llamando a 1 es la función identidad ¿ya? ¿está claro? nosotros aprendimos desde un comienzo que si una función no lineal F o G es lineal continua entonces su derivada es ella misma en todo en el punto digamos ¿ah? ya es una función constante que igual a entonces es la función identidad ¿y qué será este último término? el 2,2 de esta función de dos variables de un espacio de dos variables en otro espacio de dos variables es una función de dos componentes dependiente cada una de dos variables ¿ah? entonces aquí iría bien de F a Y en el punto A, B ¿de acuerdo? entonces aquí tenemos cuatro formas lineales esta es una forma lineal de E en E esta es una forma lineal de E en G esta es una forma lineal de E en G y esta es una forma lineal de F en G ¿está claro? ¿ya? bueno representa A y en esto es esto es bueno si la miramos simplemente ¿cuánto vale D F1 en AB aplicado para H esto es para todo H coma K en E cruz G ¿quién es esto? eso de ahí es un vector ¿no es cierto? que está en E cruz perdón H coma K en E cruz F perdón esto está en E cruz G ¿cuánto valería eso? eso vale H más 0 digamos coma ¿cuánto vale en la segunda componente? bueno la segunda componente es D F ADX en A coma B aplicado a H más D F A en A coma B aplicado acá ¿ya? ¿todo de acuerdo? sí sí bien ahora ¿cuál es la definición interesante? y que es la clave de que este de que podamos invertir localmente F1 esta es la matriz jacobiana o sea esta es la representación matricial de esta forma lineal de F1 en AB ¿ah? de F1 en AB es una forma lineal de E cruz F en E cruz G ¿están de acuerdo? y esa forma lineal posee espacios productos se puede representar de manera matricial y esa representación matricial o sea ese jacobiano tiene esta forma ¿está claro? ahora si uno mira esta forma ¿de qué cosa se da cuenta? ¿qué dice la hipótesis H? ¿recuerdan que decía la hipótesis H? la derivada con respecto a invertible en AB esta forma lineal es invertible exactamente muy bien ¿de acuerdo? ¿qué sabemos de esta identidad en E? ¿es invertible? sí por lo tanto ¿qué creen ustedes que pasa con esta matriz o con esta forma lineal de F1 en AB está definida esta definida de esa forma A ver si uno estuviera en R2 nomás y esta fue una matriz de números reales de 2 por 2 ¿ya? lo que estaría diciendo es que este elemento de aquí es distinto de 0 ¿están de acuerdo? en R que lo operado sea invertible significa que en R significa que la forma lineal ahí es de la forma A o MX con M distinto de 0 ¿están de acuerdo? esta otra forma lineal también es una forma lineal invertible o sea aquí habría otro número real distinto de 0 y los números reales que tenemos acá para que esta matriz sea invertible no cuentan porque lo único que interesa para calcular este determinante es que este producto porque este 8 va a ser 0 en R2 este producto sea del determinante distinto de 0 ¿está claro o no? por lo tanto esta hipótesis lo que está permitiendo decir es que esta matriz en realidad o esta forma lineal ¿no es cierto? esta forma lineal de F1 en AB es invertible ¿y cuánto vale el inverso? entonces la hipótesis H nos dice que nos dice que Df1 en AB es invertible es un isomorfismo ¿de quién? ¿de dónde el nombre? de E cruz F en E cruz G y que su inversa su forma lineal inversa es simplemente ¿quién? entonces Df1 en A B ¿de acuerdo? ya entonces a ver repitamos esta última parte que no alcancé a grabar pero que ahora sí la estoy grabando entonces gracias a la inversión local aplicada a F1 existe entonces esta vecindad abierta del punto AB existe una vecindad del punto F1 de AB que es A,0 tal es que F1 es un diffeomorfismo de I sobre 2 ahora denotemos G1 este diffeomorfismo perdón la inversa de F1 localmente entonces es claro que G1 tiene esta forma toma una XZ le hace corresponder a la primera componente que no puede ser otra que la identidad y la segunda componente la estamos llamando G entonces es una función G de XZ y G1 entonces se defina a través de la segunda componente una función llamémosla G definida en J a valores F y que es de clase C1 porque G1 es de clase C1 bueno entonces puesto que G1 y F1 son una la inversa de la otra las siguientes dos afirmaciones son equivalentes y las afirmaciones y las afirmaciones que vamos a decir que son generalmente es la primera un punto X,Y está en Y Y y F de X,Y vale Z ¿de acuerdo? si solucí el punto X,Z está en J ¿no es cierto? y G de Z es igual a Y que sería lo mismo que decir que cosa perdón sí que sería lo mismo decir que perdón G de Z con G de X coma Z digamos G de X coma Z vale bien ¿ya? bueno esto es si ustedes quieren esto es lo mismo que decir que F1 de X coma Y de X es X coma Z y esto es lo mismo que decir que cosa que G1 de X coma Z vale X coma X coma Y ¿ya? o sea decir que F de X y es Z es lo mismo que decir eso y decir que G de X coma Z es Y es lo mismo que decir lo de acá y que esto sea equivalente a lo de abajo es decir que F1 menos 1 es G1 o que G1 a la menos 1 es F1 ¿están de acuerdo? ¿ya? es clarísimo o es muy fácil porque es cosa aplicar aquí arriba por ejemplo F1 a la menos 1 o sea aplicar G1 se aplica G1 aquí aparece aquí aparece X coma Y y aquí al lado aparece G1 de X coma Z o sea de XI ¿está claro? ¿ya? o pasar F1 aquí invirtiéndolo ¿se fijan? ¿ya? y se obtiene este si ustedes pasan G1 invirtiendo acá obtienen lo de arriba ¿ya? ¿está claro? claro clarísimo ahora lo que vamos a hacer es escribir esta esta equivalencia entonces escribamos esta equivalencia entonces por último esto es lo último que vamos a hacer por último escribamos esta equivalencia o sea ¿qué es la equivalencia que vamos a escribir? que Y es equivalente con 2Y esta equivalencia para un caso particular que es el caso Z igual a 0 ¿ya? entonces en este caso la afirmación Y deviene exactamente ¿qué cosa? deviene la afirmación 1 ¿ah? la ecuación deviene la ecuación F de XI igual a 0 en en I claro deviene 1 con la vecindad B igual a la vecindad I ¿de acuerdo? ¿está claro? sí entonces la pregunta que nos hacemos ahora es ¿qué deviene 2Y con Z igual a 0? entonces para ver para responder qué significa 2Y cuando Z vale 0 lo primero que vamos a decir es que vamos a identificar 12 comencemos identificando E todo el espacio E con el subespacio vectorial E crucero en E cruje es el espacio de entrada ¿de acuerdo? ok entonces esto identifica J que es un subespacio un subconjunto de cruje con J intersección que goce 0 cruz perdón E cruz 0 ¿está claro? ¿está claro? ahora que o no, no es que lo identifique sino que perdón esto a ver esto permite vamos a decir decir que X coma 0 pertenece a J inter E cruz 0 ¿no es cierto? porque estamos tomando Z igual a 0 entonces X coma 0 está en E cruz 0 ¿no es cierto? inter inter J ahora que J inter E cruz 0 es vecindad abierta es vecindad abierta de A coma 0 ¿no es cierto? ¿no es cierto? ¿no es cierto? vecindad abierta vecindad abierta A coma 0 ¿ya? porque A coma 0 está en J y por supuesto está en E cruz 0 ¿está claro o no? entonces vecindad abierta de A coma 0 entonces así así identificando E con E cruzero podemos significar J cruz no J inter E cruzero con una vecindad abierta digamos W de A de A que es un elemento de E de A ¿me acuerdas? una vecindad abierta de A en E ¿ya? esto está en el espacio producto pero con esta identificación o sea esto aquí lo podemos identificar con una vecindad de A solamente en vez de identificarlo de una vecindad de A coma C ¿ya? W y 2Y equivale a decir 2Y con Z igual a 0 equivale a decir que X está en W en vez de decir que X coma 0 está en J entre esto ¿no es cierto? y en vez de decir que G de X coma Z voy a decir G de X coma Z o X coma 0 es igual a Y ¿me acuerdo? un placer una duda que quizás no me acuerdo bien pero ¿por qué podemos decir que J de X solo es presentada abierta en el espacio en el espacio de G siendo que 0 es cerrado no pero es que por definición de abiertos en E crucero E crucero es el paso topológico ahora ¿ya? es siempre esto es una vecindad para la topología de las casas ¿de acuerdo? que es la intersección de una vecindad en E crucero ¿de acuerdo? ¿ok? con el espacio o sea esto no lo tiene que mirar usted con la intersección de dos abiertos ¿me entiende? sino que usted ¿ya? estaba pensando en general en E crucero pero como vecindad E crucero sí o sea usted dice E crucero es un subespacio topológico o un esto es un subespacio de E crucero ¿quiénes son subabiertos? son las intersecciones de abiertos en E crucero con E crucero ¿de acuerdo? sí sí bueno por último llamando llamando G de X a G de X coma cero ¿no es cierto? sigue que la afirmación 2i es 2 es la afirmación 2 en el teorema y eso termina la demostración ¿está claro? bueno consultas las 3 1 2 3 Gracias.